Domingo, toca baile. Venga, una vuelta del baile que hacían aquí en Hornillos del Camino. Se recogía a Amable, una persona que llevaba a gala el hombre que tenía. Bueno, como soy de Burgos, lógicamente la vuelta del baile comienza con el baile corrido de rueda. Seguimos con la J y luego esos audillos que aquí lo llaman los perucos. Vamos con ello. Tengo de moler morena, de los morrinos de arriba. Tengo de moler morena, de los morrinos de arriba. Dormí con la bolidera, yo le ordeno, me compro un baquilar. Tengo de moler morena, de los morrinos de abajo. Tengo de moler morena, de los morrinos de abajo. Dormí con la bolidera, yo le ordeno, me cobró el trabajo. Amor mío, ven temprano. No me vengas a desorar. En la calle que yo vivo, viven los murmuradoras. Qué guapa eres, qué bien te está. La salla blanca y el de lanzar. Qué guapa eres, qué bien te está. La salla blanca y el de lanzar. Qué guapa eres, qué bien te está. La salla blanca y el de lanzar. Está a bailar buena moza, está a bailar de salada. Que la sal del mundo llevas y no te meneas nada. Está a bailar que te voy a dar perrucos. Está a bailar perrucos te voy a dar. Moreno, pintan a Dios. No venas la magdalena. Moreno es el río que adoro. Y va la gracia morena. Está a bailar que te voy a dar perrucos. Está a bailar perrucos te voy a dar. Allá va la despedida. Y en una cinta desea. Y va la gracia de hornillos. Y toda la concurrencia. Está a bailar que te voy a dar perrucos. Está a bailar perrucos te voy a dar. Está a bailar que te voy a dar perrucos. Está a bailar perrucos te voy a dar. Yo me quedo en casa Un día más en este folk de las 5 En este confino folk Hoy hemos tenido que tirar de audio Porque la España rural Nos obligaba A que la cobertura no era buena Y por tanto no pudimos hacerlo en vídeo Y acabamos de escuchar a Alfonso Díez Tocando la pandereta Invitándonos al baile de los domingos Y lo tenemos ya aquí al teléfono Buenas tardes Alfonso Bueno, muy buenas tardes Ya es el folk de las 6 menos cuarto Sí, sí, sí Además como no sea en directo Lo podemos publicar a la hora que nos dé la gana Por eso Todo lo que esté enlatado ya sabes Que además es susceptible De muchas cosas y entre ellas Pues eso, ponerlo cuando a uno le parece Claro, claro Y en este caso bueno, decíamos antes Que esto de la España rural Es muy tranquila pero a veces No nos deja conectarnos unos con otros Y en este caso habíamos intentado hacer vídeo Y no nos dejaba hacerlo Pues sí, la verdad que sí Mira que aquí en mi dormitorio De mi casa, de mi pueblo Pues tengo cobertura Pero yo creo que son problemas Lo que decías tú en el Facebook Con otro tipo de videollamadas Y que se puede O sea que nada Bueno pues tira No me Como soy bastante feo Pues mira Tener una voz que tampoco me gusta Escucharme por cierto Pero es lo que hay O sea que Que a ver Lo de escucharnos Nos pasa a todos Que se nos hace Tanto menos raro La verdad El oírse Pero bueno Estábamos comentando Que estábamos escuchando Tocar la pandaleta Invitar al baile de los domingos Y antes en el directo Lo intentábamos Los que te conocemos Sabemos que Que hace de todo Y todo bastante bien Pero para los que Nos estén escuchando En este caso No viendo Sino escuchando ahora Que se situen un poco ¿Quién podemos contar Que es Alfonso De tu viva voz? Bueno Yo soy una persona Que vivo en Burgos Y desde temprana edad La verdad Que me interesé Por el tema De la andografía Como todo el mundo He llegado al folclore Por los grupos De danzas Y de baile Pero En el caso De la indumentaria Que es quizás Lo primero que me inició Pues es porque Bueno González Marrón Una persona Un burgalés De pro del momento Pues sacó Un pequeño libro Es una síntesis Sobre la indumentaria El vestir burgalés Lo tituló ¿No? Y yo con 14 años Que tenía O 15 Me volvió loco ¿No? Y dije Uy Si esto no es lo mío Y O sea Esto es lo mío No es lo mío Lo otro ¿No? Y rápidamente Me subí aquí A mi pueblo A Parazuelos Allí vivían mis abuelos Mi abuelo Herrero Además Y Y Le dije a la abuela ¿Te puedo dar camisa de lino? Y yo Camisa de lino ¿Cómo vas a ponerte Todos esos farrios? Y subí al desbar Buscó varias camisas de lino Que todavía estaban En el arca guardadas Que eran de Pues imagino Que de mis abuelos Y Y el caso es que me la puse Yo recuerdo además Invierno El frío ¿No? De ese lino Pero me transmitió mucho ¿No? El cuarto además Era lo que llaman en la casa El cuarto del cierto Estamos encima de la De la cuadra de los animales Y por eso era el cuarto más caliente El típico Armario antiguo Con una luna de estas Ya Perdida Que casi distorsionaba la imagen ¿No? Pero me vi también Y de hecho todo el mundo Burgos después de eso Ya bailando Con sus camisas de puntillas Y ya bailaba Con mis camisas de lino Que por cierto Me lo permitían Cosa rara Porque lo normal es En cierto modo Uniformarnos Y con eso Pues empecé A interesarme Quizás por algo Pues que Que además En Burgos Es un poco complicado En el sentido Hay mucho Grupo de baile Que lo que interesa Es una puesta en escena Pues en muchos casos Un poco O nada ¿No? Relacionada con Quizás la tradición antigua Y Y por eso mismo Me considero un poco El raro ¿No? Porque Bueno Pues tenéis suerte En otros sitios Como por ejemplo Zamora ¿No? Donde aparte de los grupos De baile Danza Que tenéis allí ¿No? Que unos Que siguen Con sus diferentes líneas ¿No? Lógicamente Cada uno Pues marca un poco La línea que quiere Pero tenéis luego También una escuela De folclore Donde bueno Pues quizás Se puede enseñar Esa cultura de raíz ¿No? Aquí no Aquí sigue primando Todo eso De los grupos De danza y baile Y bueno Pues por eso Sigo siendo un poquito Raro ¿No? Porque a veces Me veo Pues un poco Descuadrado De De todo este tema Del folclore Claro Que en cierto modo Lo mío sería Una cultura tradicional Y nada Así que como bien decías Me dedico un poquito A todos Y que es verdad Que empecé con el tema De la indumentaria Pero claro Son tantos años Tengo 51 Yo no hago este año Y ya con 15 16 años Ya tengo grabaciones Y trabajo de campo Entonces bueno Pues son tantos años Que al final Pues no sé Si lo hago bien o mal Pero me dedico Un poquillo a todo ¿No? Aunque tengo mi taller De indumentaria Pero bueno Pues toco Canto Bailo Y además Es que siempre Desde la perspectiva Más tradicional ¿No? Más popular ¿No? Y menos coreográfica Y que quizás Estamos acostumbrados a ver Sí bueno Eso me interesa mucho El tema Porque bueno Al final No sé hasta qué punto Alguna gente considera Que el hecho De cambiar los bailes O de hacerlos coreográficos Es hacer una evolución Yo creo que No es evolucionarlo Sino es aportarle Una cosa nueva O distinta Pero tampoco creo Que sea una evolución Porque de hecho Yo creo que El proceso que habéis ido Un poco en Burgos Ha sido que Que lo moderno Ha sido realmente El volver a cantar Y a tocar Como se hacía antes Es decir Durante muchos tiempos Grupos de coros y danzas Hicieron sus coreografías Y tal Y ahora parece que Lo novedoso es Volver a Hacerlo como antaño A ver En el caso de Burgos No En el caso de Burgos Los grupos Los oficiales Que además Pertenecen a un comité De folclore Que además Es el que El que copa Todo el tema Del folclore en Burgos Organiza los festivales Organiza Las cosas en las siestas Etcétera Y entonces Por eso digo Que la gente Que hacemos Este tipo de cosas Como que estamos Un poco supeditados A ello Yo que no pertenezco A ningún grupo De bailo oficial Sí que tengo un grupo Que se llama La Alteza Donde bueno Pues esta gente Como digo Triana Patrimolero Nadia Aurelio y José De Cantabria Y gente de aquí Azucena Merino Y su marido John Quintano Es gente De Burgos Y gente De otras provincias Porque entienden También el baile Y la tradición Como la entiendo yo Y que bueno Aunque sean De Cantabria O de León O de Salamanca O de Valencia Saben perfectamente Seguir esta línea De esa cultura tradicional Pero por eso te digo Que al final En Burgos Se está siguiendo Mucho Esa línea Coreográfica Es lo que se vende Y es el gran problema Yo pienso Que veo del folklore O de la cultura tradicional Y a mí me parece Estupendo Que la gente Lo haga Es que es Es el modo De que Se suba la gente A un escenario Y haga cosas El problema Es que Pero pienso que pasa En general Con el tema De la cultura tradicional Y en el caso De Castilla y León Es cantado Que se premia Mucho Y se subvenciona Mucho Ese espectáculo De folklore Pero en cambio Poco el estudio De la etnografía Entonces yo Cuando eso No es que el folklore Está muy vivo Yo cada vez Que lo escucho Y mucha gente Que se le llena la boca Cuando decidas las cosas No el folklore No está vivo Está muerto Y enterrado Porque esto tuvo un sentido En una temporada Muy larga Eso sí que es verdad Bueno pues tenía Una función social El divertimento Bueno Cualquier Tema que esté relacionado Con la cultura tradicional En el enamorar El llorar El reír El divertirse El trabajar Y eso Lógicamente Bueno pues Se ha ido al traste ya Con las nuevas tecnologías Con las formas Que hay ahora De vivir en un pueblo Y entonces bueno Pues ahora es un recuerdo Lo que pasa es que claro Es un recuerdo Que estamos evolucionando Estamos evolucionando De una forma Un poco ilógica Es decir No estamos siguiendo Esos cánones Que tenía la gente Cuando vestían Cuando tocaban Cuando bailaban Y está muy bien Está muy bien Que se haga Pero no está bien Que se engañe Y que se pretenda Seguir diciendo Por ejemplo En el caso de Burros Es que tocaba Y niña Jimena Bailaba la Jota Porque es que yo creo Que es algo ya un poquito Trasnochado Ayer estaba mi madre Viendo la televisión Aquí en casa Y de repente Dice Uy una película De folclore Y entonces Pues salió En la 1 Días de Feria Una de esas Películas Que se hicieron Aprovechando El desfile Y los festivales Que se hacían En la Feria Del campo de Madrid Donde iban Por los corros y danzas De España A secciones femeninas Y tal Y yo digo Si es que todavía Hay mucha gente Que sigue haciendo Ese tipo de cosas Aunque se han alargado Otra vez las hayas En los rebajos Pero sigue siendo Un poquito La nota dominante Del folclore Y repito Me parece que está bien Está muy bien Lo que pasa Que claro También hay que seguir Otro tipo de línea Un poquito más Más de raíz Porque ahora encima Además con el tema Del coronavirus La cantidad de gente Mayor que se está yendo Tú lo sabes perfectamente Que también te dedicas A este tipo de estudios Y de investigaciones Pues se está yendo Mucha gente Que tiene esto todavía En su cabeza Y en su corazón Y que son los únicos Transmisores Porque son los únicos O sea Es la característica Más importante De la cultura tradicional Que se transmite De forma oral Y lo que no dejemos escrito Pues al final Lógicamente Se va a perder Y nos van a quedar Todas estas grabaciones De los grupos bailando Y haciendo festivales Y subidos al escenario Y al final Es lo que daremos Por bueno Y al final Vamos a perder algo Que es que Pues era nuestro Entonces es perder patrimonios Como Claro Es un patrimonio inmaterial Pero es la memoria De los pueblos La memoria de la gente Es la idiosincrasia Pienso De las comarcas Que hay en Castilla y León En Burgos En España En el mundo Y eso Respecto al baile Principalmente También algo A la música Pero en el terreno De indumentaria Bueno Hay mucha gente Que sigue haciéndose Los trajes Como le parece Que por cierto Dando mi visión personal Yo siempre digo Cada uno que se haga Lo que le dé la gana Si lo dice Oye ¿Este traje qué es? Pues el que me ha dado La gana Hacerme a mí Nunca decir Nunca decir Que es el original Yo siempre pongo el ejemplo De mi madre Se hace los trajes Como le da la gana Y cuando le preguntan ¿Y ese traje dónde es? Y dice Pues mío ¿Y cómo has hecho? Pues como me ha parecido Nunca la he dicho No, este es el traje típico De no sé dónde Eso me parece Me parece interesante En el tema de indumentaria Bueno Un trabajo tuyo Y quizá de otros estudiosos Sí que se han recogido cosas Y bueno Entiendo que quizá Y sí que La gente esté tirando Esos trabajos Aparte de inventarse mil cosas Pero bueno Quizá no sé En Zamora por ejemplo Sí que está muy de moda Pues que la gente Acuda a talleres de indumentaria Guiados por Por personas profesionales Y estudiadas O estudiosas Y que más o menos Se dejan asesorar No sé por allí El tema de indumentaria Como ¿Qué es lo que pasa con ella? A ver Pero yo el problema Que veo con la indumentaria Es que ahora Queremos lo más exagerado Queremos Lo más distinto Queremos lo más variado Variedad había mucha Y en caso de Burgos Pues estamos hablando De que tiene Que es una provincia riquísima Tiene el conjunto De ecosistemas Más importante de Europa La cultura tradicional Tiene definida Por esos ecosistemas ¿No? Por eso Como vosotros allí Pues en Zamora Aliste Sanabria Las tierras del vino Etcétera Etcétera ¿No? Pues cada uno Tiene su propia idiosincrasia Su cultura Sus formas de bailar De vestir De hablar Etcétera Y aquí en Burgos Pasan Entonces bueno Pues hemos pasado De la época también Que nos inculcaron Pues Lo que estábamos comentando antes De que se traía Pues de De la posguerra ¿No? Donde decían Cómo tenían que vestir Los de Zamora Que tenían que vestir De Carvajales Y los de Burgos De la Ribera del Duero Y los de Salamanca Del Campo Charro Y los de León De Maragatos ¿No? Y entonces bueno Pues señores ¿No? Que hay más cosas ¿No? Ya te digo Que yo empecé Con esa pequeña separata Que está muy bien ¿No? Es muy básica Y muy simple ¿No? Que hizo González Marrón En Burgos Pero dije Bueno Aquí hay muchos más Caracteres ¿No? Variados Y diferenciadores ¿No? Y compartimos además Otra cosa que tampoco se entiende ¿No? Con otras provincias ¿No? Porque lógicamente Las divisiones De las actores Provincias de España Son relativamente modernas ¿No? Hace 1820 Y claro Se partieron Hay líneas Donde partieron Y tan serranos Son los de Soria Como los de Burgos O tan ribereños Son los de Valladolid Como los de Burgos Con los de Segovia Con los de Con el trabajo Que pillan Soria ¿No? O pasiegos Los de Burgos Y los de Cantabria ¿No? Y claro Yo dije A ver señores Que aquí hay muchas cosas Pero el problema Es que la gente Lo está entendiendo Como quiere Y a veces Seguir esos cánones A la gente No le gusta ¿No? Pero yo por lo que veo En general Porque los medios Ahora Las redes sociales Te cuentan muchas cosas De las que antes No te enterabas Que es que Es un movimiento Que te aparece En todos los sitios ¿No? Afortunadamente Hay gente Que sigue Líneas más tradicionales Como te decía Y hay gente Que sigue Pues esas otras líneas Que estaban marcadas Antes O incluso ahora Pues eso Ahí la del invento ¿No? La de lo que todo lo que veo Me apetece Me lo pongo Me lo hago Y ya está Aquí en Burgos Pues ya digo Que el problema Quizás sea En que En que Se promociona mucho Ese folclore De escenario Que está ahí Y Pero que pasa En todos los lados Pienso ¿No? Y claro Son iniciativas particulares Como la mía Pues las que Pasen que Que bueno Pues que tratemos De volver un poquito A la raíz A mí la parada Purismo no me gusta Es un invento Horroroso también Porque Bueno Eso del purismo ¿Qué es? Pero sí que es verdad Que es importante ¿No? Llegar un poquito A la base De todo aquello ¿No? Y además Dejarlo plasmado ¿No? Quizás En publicaciones ¿No? Porque Es lo que nos va a llegar ¿No? Pero 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 eso me parece importante ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la gente Está entendiendo Un poco lo que quiere Y lo que le da la gana Y la verdad Que el gran problema Que tenemos muchas veces La gente que estamos trabajando De forma individual Es que al no tener Apoyos institucionales Para poder seguir trabajando Pues tenemos que dedicarnos A otra cosa Claro O sea Bueno Yo en mi caso Intento vivir Del folclore Mis conciertos Mi taller Mis clases Pero Pero claro Es decir No me puedo sentar Durante dos años A poner Por escrito Pues el trabajo Por ejemplo Que llevo haciendo Indumentaria Desde los 16 años 17 Y es verdad Yo creo que tengo 51 Y no existen becas O institutos O instituciones Que realmente Pues tengan la gente Donde trabaje Es posiblemente Ese tipo de temas Para que queden plasmados En su momento Y al final Bueno Pues nosotros En Castilla y León Pienso que es un problema Además estamos En una comunidad autónoma También tan sumamente Extensa Importante Y valiosa En el tema De la cultura tradicional En esto nos tendrían Que tener Vamos entre algodón Y a la gente Que nos dedicamos Un poquito A poner en valor El tema De la raíz Y al final Bueno Pues no O sea Todo se Se canaliza Por los mismos Canales Y al final Llega Con quintagotas Las instituciones Subvencionan Muy poquito Muy poquito Estos temas Y al final Todo se queda Un poquito En algo Que haces Pues quizás Cuando te has jubilado Y me caso Como no me voy a jubilar Porque Va a ser imposible Pues yo no sé Qué poder hacer Con todo esto Bueno Pero ahí Hay que dar El estudio Y el patrimonio Y bueno Hay gente Que sí Que lo valora Y lo valoramos Y que bueno Que al final También es cierto Que hay que entender Que Que los cambios Que se han hecho Parten de ahí O sea Muchas veces Vemos el cambio Vemos la reestructuración Sin ni siquiera Preocuparnos Del origen Que esto lo hemos comentado Ya en otras entrevistas ¿No? De los distintos grupos De folk Que hacen su versión De la canción De quinta o sexta vuelta Que han escuchado En no sé dónde Y no se han preocupado De que bueno Pues voy a escuchar Como la original O el contexto Porque todas las cosas importantes No es solo la cultura Sino la generación De contextos Y yo creo que ahí Sin embargo Al menos mi apreciación Es que en Burgos No sé Ahora me corregirás Si me equivoco Pero sí que El corpus De algunos pueblos En algunas cuestiones Rituales y tal Sí que un poco Sigue existiendo El contexto más o menos Bien hecho De lo que siempre ha sido Esa muestra De cultura tradicional Muchas veces Asociadas a un rito Pero bueno Que se sigue más o menos Conservando Al menos La idiosincrasia O el contexto Que daba en lugar A esas manifestaciones Sí Ahí tienes toda la razón Del mundo Pero porque el mundo Del folclore No ha entrado ahí Porque no interesaba ¿Sabes? O a veces Ha entrado de una forma Un poco Por ejemplo Hoy Pues hoy sería Infactada Entonces Hoy que tendría que A estas horas Tendríamos que estar ya Porque yo soy hermano De la confradía De Minerva En Castillo de Murcia En el Colacho Entonces Ese colacho También conservado En la tradición Pero al que también Se le metió mano Hacia los años 80 El maestro justo del río Que fue un paridor De danzas Pues bueno Por mediación Por mediación también De la confradía Como sabían Que había danzantes Bueno Pues modificaron Un poco Las cosas Y incluyeron Los danzantes Totalmente Bueno De plástico Porque no pegan Absolutamente nada Nada se sabe De aquellos Meten como jefe de danza El colacho Que es una botarga Que tampoco tiene Nada que ver Con un maestro De danza Entonces Pero bueno Son cosas Que además Si más estás viendo La tradición Te das cuenta Que ahí no pegan nada ¿No? Siguen ahí No se van a sacar Porque ya son Más de veintitantos años O más Casi treinta ¿No? Pues Con esos habitamentos Raros Pero es Uno de los pocos casos Y aún así Prácticamente no tocó Nada De lo que De lo que La fiesta No traía Y en otro tipo De tradiciones De danzadores De danzantes Que en Burgos Tenemos muchos La verdad Es una de las provincias También que Que más grupos De danzadores Conservan Pues lo mismo ¿No? Porque Porque el folclore No ha mirado Hacia esas tradiciones Y entonces El pueblo Ha seguido Haciendo lo que hacía En su momento ¿No? Incluso cuando se han recuperado Pues igual se han recuperado Con buenas ideas Y con buenas formas ¿No? O sea Hay gente detrás Ahí por ejemplo Pues me meto yo En cosas que he podido hacer Por ejemplo Mi pueblo ¿No? La danza Que estaba perdida Y se volvió a recuperar O la repubre a recuperar Hace unos veintiocho años Y nos hacía Desde 1911 O 15 Ya no recuerdo Nunciar los últimos Danzadores Último Cachimorraque Que es como se llama Aquí el jefe de danza Y tal Y en otros pueblos Pues ha pasado lo mismo Si han querido recuperar Danza ritual Que no se hacía igual Desde los años 70 80 Ha sido la propia gente Que en su momento Danzó Y que ha enseñado En las nuevas generaciones ¿No? Y por eso mismo No se han turbiado Por ese otro mundo Del folclore No así Como los grupos de danzas Porque hay muchos grupos De baile ahora Que de los pueblos El típico grupo de danzas Pues que en su momento Además Bueno Pues conservaba esos bailes De cuando los concursos Que bajaban a danzar aquí En lo que se llamó Lorfeón-Burgalés ¿No? Más que la selección femenina Aquí fue Lorbeón-Burgalés Que además lo hizo muy bien Porque en un principio Organizó Y ese también fue De la mano De Justo del Río Pues romerías En las diferentes Comarcas De la provincia de Burgos Pero fuera De su contexto original Es decir Si la Virgen de Revenga Se celebra El último domingo de mayo Pues dejaban Que el pueblo Cerebrase su romería Lógicamente El último domingo de mayo Y en septiembre Pues organizaban Otra romería En ese mismo sitio Donde No solamente acudían Los tres pueblos Del comunero Sino que aparecían Pues más pueblos De la contornada Y les hacían Pues cantar Bailar Concurso de trajes Concurso de ingresos Ha sido muy bien ¿No? Ahí están unos nodos maravillosos Que ha empezado a colgar Ahora el Ministerio De Cultura Fotografías Y estudios Que bueno Pues de mi amigo Cede ¿No? Que al que le he estudiado Y investigado yo El archivo ¿No? Desde hace muchísimos años ¿No? Entonces son cosas Que se hicieron muy bien Se fue perdiendo luego Eso sí Se fue perdiendo un poco todo Entonces a lo que iba Es que esos grupos de danzas Que en su momento También habían surgido En los pueblos Y que hacían un poco Por lo que Lo que se había preparado Para esas romerías En muchos casos Estaba como muy bien hecho Ahora sí que se ha enturbiado Porque es la gente De los grupos de folclore De la capital Los que les va a enseñar Y los que les cambia Las formas de baile Las formas de vestir Los estilos Y lógicamente Con la mejor intención Del mundo Pues ellos les enseñan Como lo están haciendo En sus propios grupos ¿No? Donde sus directores Y directoras Les están enseñando ¿No? Entonces ahí sí que se ha intervenido Pero afortunadamente En la tradición Como bien decías No Ese corpus ¿No? Que tenemos aquí Ese colacho O esas danzas Pues eso Que hay en toda la provincia ¿No? Porque sí que están repartidas Por toda la provincia ¿No? Pero porque el folclore El mundo este Del folclore oficial No ha No ha mirado De un modo especial ¿No? En esa tradición Al revés Se ha tratado a veces De traerla aquí A la capital ¿No? Ahora de repente Se cantan marzas en Burgos Etcétera Etcétera Que nunca se cantaron Claro Se cantaron en los pueblos Pero bueno Ese tipo de cosas Que se hacen a veces Para en teoría Poner en valor El mundo De la cultura traillera Siempre Uso una anécdota Que yo te escuche a ti Ahora me la detallarás Con más Porque ya te digo La tengo en mi memoria Que contabas En una conferencia Que estudiaba No sé si era del colacho De quien era Que estudiaba la indumentaria Para recuperarla y demás Y salían con las Nike ¿No? Sí Y entonces No sé si era el colacho No me acuerdo Y me resulta muy curioso Porque me parece Una anécdota muy curiosa De entender Cómo Se intentaba Cumplir una determinada función O sea Lo importante Era hacer una función En este caso Asociado a un rito Y demás ¿No? A una bendición De los niños Y tal Ahora nos lo cuentas Pero o sea Tengo un traje Que representa algo Hago una serie de acciones Que tienen una carga simbólica Pero a la vez Eso puede estar unido Con la modernidad En tanto en cuanto Bueno El calzado Como tenía que soltar Ahora si te parece Nos lo cuentas Pero me parece Una anécdota muy interesante Porque hace ver Que muchas veces Tiene que parecer O todo viejo O todo rancio O al revés O todo muy moderno Y a veces Hay que entender Los contextos Y esta anécdota De la indumentaria Me parece muy interesante Para ver Eso Entender los contextos Que no hacía falta Un calzado Determinado Antiguo Y que pareciera Vintage Para que realmente Se diera Esa función Eso es Sí, sí Eso es Además eso Me lo escuchaste En una conferencia Que di en Zamora Que organizó La Morana Esa asociación del corpus Sobre el corpus burgales Que es tan importante Porque también fue uno De los grandes corpus De España Entonces hablé del Burgos De la capital Que conserva un corpus Muy bonito Y quizás el más conocido Que sea el del colacho Y sí que es verdad Que siempre que veías Fotografías O yo O lo típico Que si puedes acercarte Es una fiesta Como para poder ver Pues veías Que el colacho Con un traje Eriático Y ritual Y maravilloso De repente saltaba Con una sinac Y decías Bueno Esto no puede ser Y el caso es Que al final Bueno Pues me llamó La cofradía Hace unos años Para reproducir El traje del colacho Que para la gente Que se lo esté Haciendo el dibujo En la cabeza El colacho Es una figura A la que se le ponen Los niños Y los tiene que saltar Por encima Sí, eso es Es un antiguanto sacramental De los pocos Que se conservaron Cuando luego La iglesia La iglesia los prohibió Entonces De hecho La cofradía Se fundó En 1621 Al año que viene Llegaros también Vamos a juntarnos Con los 800 años De la fundación De la primera De la catedral De la colocación De la primera piedra Y también Estos 600 años De la cofradía De Minerva Y del colacho Pero bueno Pues es un auto sacramental Que nunca se dejó de hacer O sea De estas cosas Que quedaron ahí En rescoldos De los antiguos Autos sacramentales Pues bueno Pues el colacho Es un personaje Vestido de una forma diabólica Un traje Con una careta Que realmente asusta Que representa al diablo Al mal Y es esa lucha Del bien con el mal En la infractada Lógicamente El jueves Hubiese sido el corpus Pues es cuando salía Este personaje En una procesión Sigue saliendo Entonces bueno Pues en esa procesión También que se hace Del corpus Pero siendo infractada Es decir El jueves Es el corpus El domingo de octava Pues se colocan A los niños Nacidos En el año En unos colchones Justo donde está Cada altar Como en todas Las procesiones Que aparecen En España Y en cualquier núcleo rural Sobre todo Que se siguen montando Esos altares Para la bendición Y el diablo Como representa al mal Pues va al primero En la procesión Huyendo Del santísimo Que se tiene detrás Claro O sea Vence el bien Al mal Y en su vida Salta por encima De esos colchones No han puesto A esos niños Nacidos en el año Se supone que además Bueno pues había Una serie de males Como la hernia Que se creían Que era un mal demoníaco Y de tal modo Que bueno pues cuando Cuando el colacho El diablo Salta por encima De esos colchones Se lleva con él Ese mal de la hernia Que no Que ya se supone Que a los niños Ya no les va a atacar En su vida Y bueno pues Pues claro El personaje Pues ahora se ha hecho Famosísimo Todos los años Tenemos Luego tenemos Porque yo Desde que me hicieron Hermano de la cofradía Pues estoy invitado Y voy todos los años Y encantado Porque la verdad Que conocerlo ahí De primera mano Pues vamos No tiene parangón Y aparecen japoneses Aparecen alemanes Aparecen estadounidenses Ahí todo el mundo Grabando Claro Intentan además Meterse dentro De la tradición Y no se les deja Claro O sea Tienen que hacerlo Con todo el respeto Que es otra De las cosas Que nos ha pasado ahora Todo esto Que ahora se ha globalizado Y ahora bueno Pues parece que Es que todo el mundo Puede venir Y tirarte cacahuetes Como cuando estás En un zoológico Con los monos Y bueno pues Pues como os digo Al entrar yo En la cofradía Pues el primero Que les dije Cuando les hice el traje Digo Oye Esto de las Nike Y dijeron Claro Pero es que Es una responsabilidad Saltar por encima Del colchón Donde están Esos niños Recuenacidos Si te caes Y te resbalas Que nunca ha pasado Desde 1621 Pero siempre está ahí Esa duda Ese salto del coracho Tan ritual Que encima además Cuando saltan Pues mucha gente Que viene de fuera Pues aplaude Como que están aplaudiendo En un festival Y todo el mundo Pero por favor Silencio Que salta de San del Corpus Que esto es algo Muy serio Y muy grave Grave en el sentido Que es un rito Y ellos dicen Hay que saltar siempre Con algo cómodo Y en su momento Bueno pues Si había unas alpargatas Son las que se ponían Si alguien podía ponerse Unas botas Con la suela de tocino Se ponían las botas Con la suela de tocino Y ahora Como mejor saltan Es con la zapatilla Entonces Está muy bien Porque no se ha intervenido Dentro de De la fiesta Si en eso que os decía Antes De esos danzantes Que aparecen ahí Que son como Como a un Cristo Dos pistolas No pegan nada Pero bueno También es verdad Que el resto De la cofradilla El colacho De la tabalero Etcétera Pues lleguen conservando Pues su tradición Y como no se ha intervenido ahí Pues ellos han seguido Haciendo lo que han hecho siempre Que es colacho Tiene que hacer algo Para Que es un rito Y tiene que saltar De una forma cómoda Entonces bueno Pues esa es la evolución Lógica del folclore O sea no ha venido nadie A decirles No es que tenéis que saltar Con los zapatos De No Si el colacho Siempre se puso Un calzado muy cómodo Pues se lo pone Y si en otros sitios Aparece con un calzado Muy determinado Pues lo utiliza Entonces bueno Pues sí Esa anécdota Está ahí Y además Justa tal día como hoy O sea a estas horas Tendríamos que estar ya En la provincia Sí, sí, sí Claro que estamos En época de corpus Ahora mismo Y bueno De Burgos yo recuerdo Que se dejó de hacer Y ojalá se vuelva a recuperar Ese No recuerdo exactamente el nombre Pero había Yo recuerdo de ir La primera actuación Que hice con el grupo de Cañizal Fue en el teatro de Burgos En un encuentro Que había de danzas de paloteo En el teatro Y que además Me parecía Lo que tú comentabas Que era bastante Tanto los grupos que iban Como la forma de tratarlo Me pareció a mí En aquella sensación De que era bastante Respetuoso Con la tradición Totalmente Ahí la diputación de Burgos De mano de Salvador Domingo Que ya se ha jubilado Fue el técnico de cultura ¿No? El jefe de la sección de cultura De la diputación Y Pues Creyó Que era muy importante ¿No? El tema de La danza en Burgos Y es verdad Hubo más de 80 grupos De danzadores Ahora se conservan Más de veintitantos Digo que Burgos De hecho Bueno Para que tenga La La idea De cómo la provincia Es alargada Pero somos Es bastante grande Y somos La provincia Que más pueblos Tienen en España Más localidades 1.187 localidades Hay una provincia de Burgos Había una exploración bestial Etcétera Y había muchos grupos De danzadores Entonces bueno Pues Como Otra cosa Claro En Burgos Siempre todo fue Un micrográfico Pero como no Como pasó En todos los lados ¿No? Porque Esos coros y danzas Que hacían su labor A mí me parece También importante El otro día Me llamaron De los coros y danzas De Granada Para hacer una entrevista Sobre la inventaria Y yo puse en valor También la labor Que hicieron en su momento Pero miraron un poco A este tipo de danzas rituales De tal forma que Bueno pues Los que se han conservado Se han conservado Porque sí ¿No? Los grupos bailaban Sus jotas Sus historias Y sus cosas Que eran más vistosos Quizás De cara a subirse A un escenario Y entonces De mano de Salvador Domingo No sé si Que O empezaron a organizar Un festival De danzantes Y danzadores Para que Una vez al año Y fuera de sus contextos Bajasen Ocho agrupaciones O seis O diez Cada año Las que Las que hablaba Con la diputación Y bueno Pues para la gente Que bajaba a danzar Aquello Pues claro Era algo serio ¿No? Ponían en valor Lo suyo ¿No? Porque lo hacían Fuera de la danza De su pueblo ¿No? Que es cuando Realmente lo tienen que hacer Y también Era una pequeña Inyección de dinero Pues para poder Arreglar trajes O volverlos a hacer O recuperar Quizás Elementos Que igual se hayan perdido Y que monetariamente Pues no podían No podían mantener Y la verdad Y la verdad Hasta que Hasta que ha estado Salvador Domingo En la diputación Pues se ha estado Haciendo Al principio Venían Solo grupos De la provincia Y luego ya Hubo una época En la que se mezclaron Con otros Como cuando viniste tú Con los de Canizán Pues con grupos De fuera Para que se viese Que a veces No somos tan Tan distintos Entonces sí Y ya te digo Que se ha dejado de hacer Hace escasamente Uno Un año O dos Pero ha habido casi Treinta Por lo menos Por lo menos Veinticinco Treinta ediciones Sí, sí Sí, yo creo que La primera vez Que nosotros fuimos Fue Yo creo que sería La edición número veinte Y fue hace más de diez años Así que Sí, sí, sí Más de treinta Treinta ediciones Pero bueno Uno de los elementos Que es de conservación De la tradición Y bueno Te hemos visto también Ya invitamos A todos los que estén Escuchando esto Que cacharren un poco Por las redes Por el Facebook Y demás Tocando O sea Hemos hablado antes De la pandereta Que siempre digo Que te tengo un poco de asco Porque te sale muy bien El ligero Y a mí me sale No es fácil No es fácil En el buen sentido Pero bueno También te hemos visto Tocando a Ravel Frusti Tamboril Que es otro dos instrumentos Que también estuvo Muy presente en Burgos Pero se perdió Mil historias ¿No? Mil instrumentos A ver Es algo que Yo siempre bailé Fíjate que casualidad Y bueno Los avatares de la vida Estás en diferentes agrupaciones Y al final De mi carrera Folclórica Pues acabamos haciendo Un grupo de música tradicional Cantollano Para mí Uno de los grupos míticos De folclore De la música tradicional De Castileo Que bueno Ya hemos acabado En esa trayectoria Porque mi compañera Tita La gran voz Que teníamos En el grupo Pues ha fallecido Por desgracia En este año pasado Y bueno Pues ahí se quedaron Seis trabajos En la calle Un séptimo Que se quedó Ahí a A vísperas Y poder grabar Y aunque yo siempre había bailado Pues como me gustaba mucho Lo de la tradición Pues cuando hacías trabajo de campo Pues bueno Me gustaba tocar la pandereta Y aprender Como os he dicho antes De la gente mayor Y ver cómo tocaba Al Rabel No sé quién Y me he mirado todo Y hasta muchas cosas ¿No? Y bueno Pues casualidades de la vida Que una vez Por Castilla y León Que parece que Es más importante Cualquier otra cosa Que este día nuestro Que es verdad Que hay mucha gente Que nos siente O que nos sentimos ¿No? Pero bueno Pero ahí está Es nuestro día Y tal Pues alguien me dijo Y dice Oye Tocas 25.000 cosas Cuando vamos por ahí A merendar y tal Y te da igual Coger unas cucharas Una pandereta De un chisme Que tienes ahí Para hacer ruido Porque siempre se ha considerado Además de estas cosas Como las cacharras Para hacer ruido Pues por qué no Haces un conciertillo Así de estos En plan de Y a raíz de eso Pues como decía A hacer Pues conciertos Cuando me llamaban ¿No? Y ya Con Cantollano Bueno En cierto modo Lo dirigía yo Y sobre todo En las últimas etapas Vamos Bueno En las últimas Hemos estado Veintitantos años Y esto Más de quince años Dirigiéndolo yo Incluyendo esos instrumentos Que todavía Otro hora Pues sonaron En la provincia de Burgos ¿No? Afortunadamente Mira En Burgos Sí que hay una buena Investigación De la música tradicional En cancioneros Publicados Desde época muy antigua ¿No? En Olmeda Que publica En 1902-1903 Antonio José En el año 32 Y bueno Justo del Río Pero sobre todo Porque En el cancionero De baile De Justo del Río Hay que entenderlo También En su contexto histórico ¿No? Pues esta posguerra Esos coros y lanzas ¿No? Donde bueno La coreografía prima Esos textos A veces Pues un poco Ñoño Sobre la tradición Y sobre todo Porque ahí estaba Jacinto Sarmiento Que era asesor musical De la música femenina Que era un musicazo De Miranda de Ebro Y tenía muy claro Muchas veces Lo que escuchaba Y cuando era él El que hacía Las transcripciones Él hacía siempre Las transcripciones ¿No? A veces las cantaba El maestro Justo del Río Y bueno Igual ya Él metía Lo suyo Pero otras veces El trabajo Lo hacía El directo De los propios Interpretes ¿No? De los busineros Etcétera He tirado también La diputación De siete tomos El nuevo cancionero De Burgos Donde bueno Pues nos dirigió A nueve personas Miguel Manzano Vuestro paisano Y bueno Pues hizo un cancionero Que es maravilloso Estuvimos trabajando Siete personas En el cancionero Recogiendo durante Más de tres años Temas por la provincia Más de siete mil Ocho mil temas Más yo creo Y al final Bueno Pues salió un cancionero Con dos mil ochocientos Tres mil temas No sé bien Los números concretos Pero vamos Que entre lo de Almeda Antonio José Lo que se pueda salvar De justo Y este nuevo cancionero De Burgos ¿No? Pues la verdad Que ahí lo tenemos Lo tenemos muy bien ¿No? En la provincia Sí Yo creo que además Aprovechamos Este apartado Reivindicativo A veces ¿No? Creo que las Las instituciones Deberían ponerse Un poco a las pilas De todo ese trabajo Que ya está hecho El digitalizarlo Si no lo está Y ponerlo A disposición De todo el mundo Vamos Y es Tantas canciones Tanto Distintos Bueno Dices tú Distintos maestros Y está todo recogido Que está en libros Y está en bibliotecas Que está muy bien En museos Pero bueno Estaría bien Que eso Lo abrieran A A lo que es El público general Y las nuevas tecnologías Yo creo que son Ayudan a ello Claro Hombre Claro Escuchar a los intérpretes De primera mano Es muy importante A la hora de Poder poner A punto La música Que sea el gran problema Que es lo que decías Tú antes Que al final Ese refrito De que todo el mundo Graba los mismos temas Del mismo modo Que no va a la raíz Al final es La cigüeña Grabada 700.000 veces El tío Babu Grabado 700.000 veces La J serrana de Burgos O sea Ese tipo de cosas Que todo el mundo Recorre a lo mismo Y tal Y es muy importante Lo que dices tú También es verdad Que en Burgos Sí que se miró Pues todas las grabaciones Que tenemos Porque bueno Se cedieron Creo que están En Urueña Aparte de De la diputación Y luego Miguel Manzano Ahora ha cedido muchas cosas En la Vuelta Pero también es verdad Que bueno Pues se hicieron Para una cosa Muy determinada No para poder Porque no hay calidad En esas grabaciones A veces como para poder Llevarlas a un disco Ha pasado ahora Ha pasado ahora Con unas personas Que la verdad Que bueno A mí me ha desgustado Bastante Porque yo Estuve trabajando En un grupo De furclor de Burgos Donde surgió de ahí Canto Llano Y claro La labor de campo La estábamos haciendo Ciertas personas Que siempre son las Que hemos hecho La misma labor de campo En este caso Yo prácticamente El 90% de la labor Que hacíamos en aquel grupo Era yo Y muchas de ellas Pues relacionadas Directamente con mi familia Pero bueno Ahora de repente Alguien sin permiso De nada Ha sacado un disco En el que además Se atribuyen Un montón de cosas De un trabajo Que hemos hecho La gente O en mi caso yo Desde hace más De 20 años Y nos han inguneado De una forma bestial La verdad Que el disgusto Que tengo Con ese trabajo Que está en la calle Hace mucho tiempo Ahí está mi padre Ahí están mis abuelas Ahí están mis tíos Otros compañeros De Cantollano Sus padres Tica Etcétera Que estaba su madre Su padre O las tías De Nieves Otra de las compañeras De Cantollano O de Octavio Su madre Sus hermanas Sus tías Y entonces La gente La gente ha cogido Ese material Que nosotros En su momento Recuperamos Lo pusimos en valor Está ahí Y bueno Pues nos ha saltado Directamente Se han puesto Un montón de medallas Y bueno Pues eso Han publicado Como que Además Sin ir un poco A la raíz Porque podríamos Haber contado Muchas cosas En esa publicación Sobre lo que hicimos O sobre lo que nos contaban En su momento Porque es gente Que eso es otro De los grandes problemas Que hay ahora Mario O sea Estas últimas generaciones Que están viniendo ahora Pensando que es que Lo saben hacer todo Y saltándose Pues por encima A la gente Que llevamos mucho tiempo Trabajando ahí Y no es que seamos Ni mejores Ni peores Ni tampoco me tenga Que agradecer a mí Nadie Nada Simplemente O a mí O a otra mucha gente Que hemos estado trabajando Que seguimos trabajando ahí Pero por lo menos Un poco respeto Por esa labor Que hemos hecho Y sobre todo Porque hemos abierto Una brecha importante Para que la gente Vaya por ahí Y hemos puesto en valor Algo que nunca se ha dado De importancia El estudio de esa raíz En muchos sentidos Y estas últimas generaciones Están viniendo De muy malas formas Mario Yo la verdad Que tengo mucho Mucho disgusto Y se están aprovechando Además también Las redes sociales Esa red que no nos ha funcionado Hoy Para poder Ver la cara Mientras estoy contando Estas cosas Pero 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 que se están aprovechando Para 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 ponerse Demasiadas medallas Gente que No tiene por qué no Y sobre todo Saltarse Por encima Y a mí Eso sí me está Desgustando mucho Y estoy viendo Que es un movimiento Que está pasando Ahora mucho También con Con mucha gente Que está viniendo ahora Y que parece que están Descubriendo la piedra Filosofal De algo Que Bueno Que están descubiertas Hace mucho tiempo Pienso Sino que además Yo muchas veces lo digo Por mí mismo Que yo no he tenido Prácticamente oportunidad No he hecho Trabajo de campo Me he nutrido Del trabajo Que han hecho Pues Alberto Jambrina Por ejemplo De una forma más Directa Pablo Madrid En el caso mío De la música Y claro No sé con quién Lo comentaba el otro día En una de las entrevistas Que es tanto más importante Entender la canción Como el momento En el que se daba Y entonces Yo creo que es muy importante Que tengamos Vale Tenemos la canción Tenemos las fuentes Pero es muy importante Yo creo también El hablar con el recopilador Para que te contara Pues mira Aquí la tía María Era no sé cómo Y o sea Es decir Esas cosas Que no quedan plasmadas Pero que son tanto Más importantes Entonces yo siempre Lo digo Que me gusta hablar Con la gente Que ha recopilado Que me cuenten Esas historias Y me parecen Súper interesantes Y claro Es que muchas veces Entender la canción Si todos esos contextos Y sin preguntarle A quien vivió esos contextos Al menos de la recopilación Pues me parece Que le falta Alguna pata A ese banco Sí, sí, sí Algo se pierde Algo se pierde En esas cosas Pasa con el terreno De la indumentaria O sea A ver Es muy importante Ver esa prenda antigua Pero si hay alguien Que puede contarte algo Sobre esa prenda O sea La contextualiza totalmente Y entonces Es cuando realmente Se entiende un uso Y en el país Se entiende también Y en la música tradicional Se entiende también O sea Este informante De primera mano O quizás Los que llevemos más tiempo Porque es que al final De la T Yo tengo 51 años Me hace mucha gracia Porque yo ahora Voy a Mi padre falleció Hace ya Hace 10 años El año que viene Y claro Él aquí del pueblo De Palafuelo O mi abuela Bar Si, ¿no? Que ayer hizo 6 años Había fallecido Con la que yo me crié Que era de los ausines Y que tocaba la pandereta Y que me enseñó tantas cosas A mí Ha sido mi segunda madre La verdad Entonces Cuando escucho esas grabaciones Me resulta que es que Mi padre era informante mío Cuando tenía 45 años O sea Ahora yo soy más mayor Que mi padre Cuando era mi informante Y me cantaba los romances Que le cantaba A mi abuela Vitorina Cuando iban a A escardar O cuando iban a trillar ¿No? O cuando él bailaba Con la sartén Fíjate Aquí en la plaza de Palafuelos ¿No? El Tribulete Y otro tipo de bailes Que se hacían aquí No en mi zona ¿No? Y claro Es que es importantísimo Saber algo sobre eso Sobre esas cosas Que tú has recogido ¿No? Escuchar al informante Contarte algo Escucharle también cantar ¿No? Y entonces es cuando realmente Entiendes muchas cosas Del folclore Si no al final Todos caemos En ese Purismo disfrazado Que a veces Se descontextualiza totalmente Y entonces Pues un tío Que tampoco está tan mal Que a veces Los grupos Hagan un poco Lo que quieran Pero explicando Un poquito Pues las cosas ¿No? Y así es una forma Quizás de ponerlas Mucho más de valor ¿No? Y al revés O sea Si no conoces Tampoco de base En la tradición No puedes evolucionar Ese tipo de cosas Que tú quieres ¿No? Hay grupos De música tradicional Y de baile Muy buenos Que hacen sus propias Colografías O sus propias versiones Sobre canciones Pero siguen manteniendo Esa raíz Esa base Ese ritmo tan importante Que tenemos aquí En Castilla y León ¿No? Y en cambio hay otros Bueno pues que son Auténticas morrallas Donde bueno Pues es un pastiche Porque bueno Es no saber entenderlo Y al final Bueno pues eso Parecerse un huevo A una castaña ¿No? Entonces eso me parece Que también es Es complicado ¿No? Dentro del folclore Y dentro de los purismos Pasa lo mismo O sea Estar escuchando Durante una hora A alguien tocando La pandereta Explicivamente De la misma forma Pin, 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 pin Por mucho que sea Una pandereta ¿No? En mi casa Que me encanta tanto ¿No? Y bueno Si sabes tocar Y sabes tocar De tu provincia Pues puedes ver Los diferentes estilos Los diferentes formas Los diferentes ritmos ¿No? Las diferentes características ¿No? Entonces eso es muy atreviante Pero del otro modo Pues es tan coñazo Como estar escuchando Y venido bailar A un grupo de bailes Constantemente una jota De la misma forma Con la misma coreografía Con las mismas vueltas Y con músicas Que no te dicen nada Sí, sobre todo Yo lo que le intento Inculcar a la gente Es Haz lo que quieras Que entre comillas Todo vale Siempre Que cuentes la verdad Es decir Si esta canción Me la he inventado O este baile Me lo he inventado Pues lo digo Oye Pues esta es mi interpretación O esta es mi composición Sobre esta melodía O sobre este baile Si he ido a la fuente Pero Pues lo digo Oye Pues mira Esto es como yo solo vía No sé quién Porque me hace mucha gracia Cuando veo a grupos Música De baile No sé qué Que además Yo creo que se ponen Un poco el sello De conservadores De la tradición Bueno Y que bueno Que está muy bien Es decir Si yo escucho una canción Que alguien ha escuchado Y la hace a su manera Y suena de maravilla Pues eso es un trabajo Estupendo Pero dilo Di qué es Tu interpretación No como yo he visto A veces a grupos de baile O demás Inventarse un baile del todo Y decir Es que lo recogimos Así no sé dónde Y dices Pero si Si esa señora Que luego cantó Fallecía hace 20 años O 30 Y el grupo tiene 5 años ¿Cómo lo vas a haber recogido? Pues no lo digas Por lo menos Cállatelo Claro Pero es que es Y es lo que te contaba antes O bien Estos nuevos etnógrafos Que es que Bueno Que nos están descubriendo La piedra filosofal Y que nos dan una patada en el culo A todos los que hemos estado ahí Que seguimos estando Que es que eso es alucinante Porque es alucinante Es una falta de respeto total Y hay unos cuantos En el terreno de la etnografía Del baile De la indumentaria Bueno Hay cada listo ahora Hay cada lista Que es que dices Pero bueno En el caso de la música tradicional Del toque de la pandereta Pasa lo mismo De repente Vienen a darte direcciones De lo que tú has sentido Pero bueno Es que eso por un lado Y por otro Lo que estás contando también De estas nuevas coreografías Donde bueno Pues Que encima además Sabes O sea Lo que veo Que influye mucho Estos procesos nuevos De globalización Ahora de repente O sea Ya no hay que tener Soltura en el baile Sino que yo me voy A esos cursos Que organizan En España En diferentes asociaciones Que agrupan A folclore español Y entonces Lógicamente Pues si vayan a Burgos Pues Realizan Actividades Con gente de Burgos Para que me enseñen El folclore de Burgos Lo mismo que si vas a Galicia O te vas Pero el problema Es que la gente Que viene y aprende O los que van a otros lados Y aprenden Ese tipo de cosas Que en un taller Que les enseña Pues como tú Yo Hemos estado Nos conocimos En Ciudad Rodrigo En esos cursos De verano De folclore Pues allí Cada uno O cada profesor Que íbamos Lo hice En baile Sobre Burgos Pero estaba En otros talleres Si tú Si tú ahora Aprovechas Todo eso Que yo te he enseñado Y lo Traspolas A tu A tu folclore Y entonces Bueno Pues esos pasos Que te han enseñado De Muñeira Los metes tú En la rueda De Burgos Y entonces Dice que es que En el siglo XVI Se bailaba Porque además Aparece El cáncer Y eso Por desgracia Está ahora Muy en boca Dentro también Del folclore Entonces Lo de la Indumentaria Exagerada Lo de la Coreografía Imposible Y luego La poca Soltura Del baile Donde todo el mundo Baila exactamente Igual Pero con formas Muy modernas No como se hacía En su momento Con la secuencia De Lina Los coros De altas En el front Burgalé Que bailaban Con más soltura Ese tipo De bailes O ese tipo De pasos Que tenían Mucho que ver Con la televisión Pero ahora Todos son muñequitas Donde encima Bueno Los pasos Se cambian De nomenclatura Ahora hace El paso vasco El pa de va Brazos en primeras Segundas y terceras No sé Me parece Todo tan sumamente De mentiras Y tan sumamente De plástico Que a veces digo Pues no sé Si estaba mejor Igual Lo que estaban haciendo En su momento Con los coros y danzas Con sus estructuras Y sus formas Y bailando Lo que en teoría Pues querían enseñar No lo sé Sí Bueno Yo creo que Ha llegado También un poco El postureo A este mundo Mucho Y gente que disfraza Esa supuesta tradición Y la quiere vender Como algo Y como un trabajo De campo Me parece a mí Que después de esto Me van a dejar hablar En la mitad de Castilla y León Pero bueno No lo sé Son mis formas de verlo Pero me parece importante Me parece importante Que la gente Lo tenga claro Que luego Lo que te digo Lo que está bien Es ser legal Se ver en el escenario Y decir Pues esto me he inventado Yo porque me apetece Y voy a decir El espectáculo Precioso Y seguramente Pues se te cae la baba Y estás durante Hora y media Viendo a una gente Bailando Y vestido Con unos trajes Pero que sepas Que eso no está Dentro de la tradición O que te has Intentado basar En parte de la tradición Pero esto es tu invento Ese es quizás el problema Sí que yo Desde mi punto de vista Al menos creo Que contándolo con Yo veo un grupo Que se sube Que me dice Que ese baile Lo ha inventado él O lo ha adaptado él O lo ha rehecho él Y tal Y para mí Tiene un doble valor Y decir Ostras Estás consiguiendo bailar Y estás consiguiendo Generar ese baile Para mí Desde mi punto de vista Es mucho más importante Que me cuentes eso Que no que me digas Que lo recogía No sé dónde Porque lo que contaba Yo en tu entrevista Si nadie te pilla Pues has dejado ahí Eso plantado La gente dirá Anda mira Qué bien que lo ha recogido Pero como alguien te pilla Diciendo Oye no perdona Esto que has bailado No es así Porque mira La recopilación está aquí Pues ya te has fastidiado todo Entonces bueno Pues sea honesto Si algo lo has sacado De tu cabeza O de tus mezclas O de lo que sea Pues dilo Y para mí tendrá El doble de valor añadido Que es que lo consigas hacer Y que además Lo consigas crear Totalmente Y además es que Para eso están las escuelas Y se ve pues eso Que es de la escuela De este grupo De este otro grupo Lógicamente Cada director Marca su impronta Y la gente baila Pues como ellos quieren Etcétera Etcétera Pues eso es importante Ahí está Ahí se crea esa escuela Es muy gracioso Porque nos miramos Muchas veces En los grupos Que vienen de fuera Esos grupos del este Que son vales todos Que venían de la antigua URSS Etcétera Y nos encantan Bueno Yo os lo he dicho Es un valé Creado a raíz de la tradición Pero bueno Del maestro Pepito Menganito De Treito Entonces eso sí Nos parece importante Pero en cambio Lo de aquí Que disfrazarlo todo Tiene que ser todo Lo más antiguo Lo que te digo Es decir Toca el buzaina Doña Jimena baila la jota Y doña Urraca Pues un charro Zamorano O yo qué sé Es lo que a mí A veces me retina Y a lo que hemos llegado Ahora En muchos grupos Del folclore En el escenario Bueno Pues yo creo que Con esa reflexión Vamos a quedarnos Porque es muy Muy interesante Y Sobre todo Nos quedamos con que Cuando saquemos cobertura Haremos esta entrevista O la segunda parte De esta entrevista En vídeo Para que la gente Nos disfrute De nuestros careces Lo siento por ello Pero nos tendrán que ver Nos tendrá que aguantar Y nada Hemos visto un poquito Ya os digo A los que nos estéis escuchando Revisad Las redes y demás Para ver estos trabajos De Alfonso Y que nos ha traído Cosas muy interesantes Sobre los Los contextos Y las formas Así que nada Te hemos robado Este errático De más Más para allá De las cinco Nos hemos pegado Con la tecnología Y muchas gracias Por habernos dado Todas estas visiones Nada Oye Yo estoy encantado La verdad Que ya estaba echando Falta que me llamases Un día Para hacer una entrevista Porque todo lo que haces Me encanta Y además Es que bueno En ese fallo De la tecnología Pues me he dado cuenta Que estaban muchos amigos Ahí tratando De escucharnos Y eso quiero decir Que es que Que hay ganas Hay ganas De cultura tradicional Y al final Somos tantos amigos Que lo estamos haciendo bien También es verdad Que bueno Pues está ahí Que ya lo siento Esto es lo que tienen Los núcleos rurales Y bueno Cuando hagamos Esa entrevista Para que se nos vea El careto Y a intentar Estar en Burgos En mi casa Que al final Es lo que tiene Vivir en una capital Donde las tecnologías Bueno pues No fallan tanto Como vivir en estos pueblos Que la verdad Que tienen mucho de encanto Pero entiendo Que muchas veces No se venga aquí Por este tipo de cosas Sobre todo la gente Que quiera trabajar Es algo Que tampoco lo entiendo O sea Que no se haya abogado Desde las instituciones Desde el gobierno Y desde los gobiernos autonómicos Pues para Para que lleguen Esas nuevas tecnologías A estos núcleos rurales Y puedas hacer Más cómoda tu vida Y puedas apostar Por venir a Cali Igual que estés cuidando vacas Que estés Estuviendo actas En un ordenador Sí Esperemos que Que este confinamiento Sirva para Para un poco Pues oye El entender Que el entorno rural Es Al fin y al cabo Yo creo que más sano Para cuerpo y para mente Bueno Totalmente Esto es otro mundo Nos asilvestramos Yo siempre lo digo Cuando llego aquí Pues soy otra persona Bueno Te asilvestras O te humanizas No lo tengo muy claro Bueno No sé si que es verdad También Porque el entorno Es el entorno Y si encima además Te sientes muy identificado Con él Vamos Ya ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas Muy bien Pues muchísimas gracias Alfonso Por este ratito Y quedamos emplazados Para esa segunda Esa segunda entrevista Cara a cara Bien poco en pantalla O bien sea Como digo todo el mundo De un lado al otro De la mesa Con un poco de embutido Y un vaso de vino Y que nos podamos ver Oye que un placer Mario Muchísimas gracias A ti Y bueno este ha sido Nuestro Nuestro Confino Fall Nuestro Fall de A5 Con Alfonso Díez Housing Que nos ha traído desde Burgos Todas estas visiones Y que Y que bueno Que quedamos emplazados A su segunda entrevista Así que nada Ya sabéis La próxima semana Otra entrevista más Muchas gracias a todos Un saludo ¡Suscríbete al canal!